certifica a ti sea tu nombre, venga a nosotros y tu reina, ahora si tu voluntad, en la tierra como en el cielo muy buenas, hola muy buenas, que tal estáis, espero que muy bien, hoy os traigo una partida del fornite, jugando en modo solitario, y no os quiero hacer spoilers, pero al final está guapo así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste y sea así, que os suscribáis, le deis a like, le deis apoyo y amor, un saludo vale, estamos cayendo voy a ir a esa casa, que en teoría suele tener cosas, y me voy a sentar medio recto, me va a salir chip, me voy a parecer el jorobado de Notre Dame te estás conectando, al fornite, Alberto, todavía no es al fornite, o al directo, acá te estás conectando todavía no es al fornite, pues a ver si no se me que ha pillado tío, me ha sido rarísimo, yo creo que habrá sido, no sé, es que no lo sé no sé lo que habrá sido pero ahora va bien, al menos, el juego y va fluido y todo un volunto que le ha dado voy a echarme esto lo mejor en esto que nada no estoy cómodo, oígate a los días esos que no estoy cómodo vale, estamos solos, tenemos armas haría falta una escopeta, y vamos a conseguir más materiales muy bien, por lo menos, gracias hijo por volver a ver si no le pasa nada, ahora mismo va bien que ha sido que se le ha ido la cabeza al ordenador, o no sé, al juego porque el ordenador estaba haciendo directo y se estaba todo bien no sé, cosas de las tecnologías ojo, aquí ha habido alguien, ¿eh? o era mi casa esta era mi, esta he caído en mi propia casa y me ha asustado, ¿no? creo que sí, ¿no? he caído en mi propia casa a esta ni va a estar, vamos, por favor uy, lo habéis visto, ¿eh? el lagazo yo me he cagado, yo he hecho un peo, vamos como una catedral le daré no, tengo puntería puntería menos 100 puntos, ¿eh? ojo, ahí hay alguien nada, puntería hoy hoy no está la puntería vale pero ¿por qué no da la...? mira, parezco un boss jugando hoy, ¿eh? de verdad qué lástima de mí ¿me matará? no ha faltado no ha faltado nada, ¿eh? está curándose esa señal si ese señal se cura, me revienta vale, he reventado eso pero el señal está ahí adentro tranquilamente como me pega un tiro, me revienta, ¿eh? ¿se va o se queda? parece que se va vale, vamos nosotros a esta casa a ver si encontramos algo para curarnos porque estamos en la mierda hemos quedado ahí reventaditos, ¿eh? si, por aquí esto está ya looteado todo yo me acuerdo en un juego bueno, un juego era... el boombang que era como el hubo hubo hotel no sé si eso te suena a lo menos o sea en alguno de los que estáis eso era... le estroleábamos a la gente diciendo que pasas hackes o yo no sé qué era le decías no sé qué del F4 o una tecla así y se le reiniciaba el juego y se salían del servidor yo caí en ese troleo estoy escuchando un cofre no sé si está afuera o está aquí pero a ver si el cofre... aquí está a ver si el cofre tuviera algo, ¿eh? no tiene nada de configuración ah, mira, mira, mira ya está, ya lo tenemos está aquí esto nos tomamos esto y esto había un tío que se ha ido y ahí está está disparando ¿eh? ¿se de allí? ¿o ese es otro? joder, que lo he enganchado ojo, que lo he enganchado no ves, ¿eh? lo he pillado y no lo soltaba vamos a ver qué tiene vamos a cogerle el coche y nos vamos para allá a ver qué tiene joma, no lo... saco, urba vale, está ahí esto tiene menos gasolina vale, tenemos escopeta con escopeta y alegría este chaval tenía más escopeta ¿por qué no he cogido la escopeta? ah, sí que está aquí me he rayado a ver echamos gasolina y vamos al coliseo o vamos a algún sitio de esta o seguimos vamos a seguir por aquí, ¿no? seguimos por aquí a ver si encontramos más cosas en las casas ahí no hay nada a ver si encontrábamos aquí escudos vale, nos ha roto la pared yo creo que quería entrar fuerte en la casa esto vamos a coger y este es mejor hostia no, me jodas tío, me he ido de lleno a la boca el lugo vámonos para el otro lado vaya, te chocas con la casa, grande grande, crack máquina, fiera cinco y el viernes si quieres pues te vienes y juegas también que el viernes solemos hacer con seguidores echamos partillas de Fortnite así que la pasa y jugamos ojo están disparando y no me hacen nada de chiste uh, la tormenta y un tío de atrás normalmente hay un tío de atrás chungo esto ¿el coche se funcionará? dime que sí, por favor o este ojo eh que no ha salido perfecto ajustado con los tiros ni en una película oh, viene el otro viene el otro y viene cabreado vale, a ver si me lo consigo hacer a la cosa un cofre legendario tío no lo estamos perdiendo por el culpa hostia que descarrilado eso es por mirar para atrás vale, nos vamos a ir a otra parte del punto que si no me sigue disparando tío madre que lo parío vale, vale, vale venga, vamos vale, dejamos el coche nos vanimos para acá uff estamos apuradillos estamos echando las vendas y el escudo a ver si podemos seguir Alberto no sé si me ha hablado únete a Discord Alberto ay, que me pillan las tormentas Alberto me voy enseguida métete 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 vale, venga vamos, vamos vamos, vamos corre y se me va a salir y se me va a salir estupendo maravilloso llego, ¿no? llego o no llego si, por favor dime que llego dime que llego que si, si llego si llego pero me tengo que cazar ahora aquí unas chilas unas ambas de estas para curarme porque si no aquí hacemos mierda vale, mientras segura vamos a unirnos al Discord Alberto Albertiche hola hola Rafa ¿qué? ¿qué dices? pues nada yo estoy calentando los dedos estás calentando los dedos vale, yo estoy aquí en partida sufriendo no sufras Rafa sufro tú calientas y ya luego que hagan nueve personas pues a joder es que quien tiene un fusil asalto lo deja ahí en mitad azul un fusil asalto asalto lo deja ahí en mitad tendrían lo murado la gente va seguradísima es que me he tirado al principio entonces claro me voy a enfrentar con todos los que se han tirado al principio con todos los locos que se han tirado si son gente que no que se que tienen ganas de pelear tienen ganas de marcha ojo aquí hay algo ah bueno pero ahí se están peleando salimos salimos Alberto me la vi a jugar vengo agresivo Alberto hoy pero es que este viene el doble nada voy a ir más agresivo donde está donde está madre mía con manera de construir me llevo las pociones y me morí hasta luego hombre los bots vienen agresivos también los bots pero los bots siempre yo me voy que pena que no haya coche para irme bien como me cace me pega un tiro yo vine a conocer el pueblo y yo quisiera tú has venido a conocer el pueblo de fortnite bueno pues el pueblo de fortnite esto es una locura si vámonos no te metas con la gente que es más buen hombre yo le propusiera para hacer un roleo de fortnite no sé si os parece buena idea es que yo en el fortnite tío no sé como rolearlo tío pues nosotros tenemos un viaje y nosotros pues es un autobús por la dos es lo típico vale claro si todo el mundo va en autobús volado yo de hecho fui a Galicia en autobús volado 12 horas de viaje yo me he hecho la del valiento ahora mismo me iba a pelar con un tío y salió corriendo si he cogido las pociones que necesitaba y me iba corriendo y ahí hay un tío que está saltando que no sé si me ha visto que creo que sí tonto no será y aquí hay otro este está de aquí en su casa este está en su casa Manolo no veo a nadie chicos me hago una mansión mira que estoy aquí dando vueltas pero esto da lo mismo no sé ni qué hago estoy construyendo por construir me voy al punto y paso de todo tío cogemos aquí lo que haya cógete esto y tira buen hombre 4, 3, 2 voy a esperar que se mate vale cojo esto seguimos aquí no es guarro Alberto aquí ha jugado inteligente quedan 3 quedan 3 he matado a una persona que era un boss ojo Iron Man Iron Man modo activo voy a caer aquí voy a caer aquí y como pille a alguien lo intento reventar ahí está vale está saltando va por otro si disparo le da a esta vale es harta caerá ahí no sé a dónde la da la bala como que te ha tocado un loco ojo ha muerto hay uno si le diera una bala estaría la cosa guay no no es esto que no da ni una ¿dónde está? lo he perdido subirá por aquí me falta uno uno vale el otro lo acabo de dar ahí hijo de su madre muerto vale queda otro queda otro queda uno que ese estaba por aquí ¿dónde está esa persona? vamos chaval que ahora te toca a ti Alberto vale está aquí está aquí está aquí le he dado ¿dónde está? ¿dónde está? lo he perdido no he perdido tío la madre que la madre que lo parió me cago en su palete eh está allí está allí está allí ojo tenemos que jugárnosla vale vuelo yo vuelo yo está aquí me ha dado me ha dado me ha dado pero no pasa nada me caigo tampoco pasa nada porque se construye vale ¿dónde está? tengo miedo Alberto tengo miedo Alberto me echo la de que entro en la casa me echo la de que entro en la casa pero esto no no consigo nada me cubro ¿dónde está esta criatura? asómate asómate a la ventana vale se ha asomado no me te asoma le he dado ahí lo he enganchado lo he enganchado bien vamos a tener que subir no quería decirlo pero pero sí va a ser el momento de subir ojo que me mato yo solo tío si eres gilipado ya me curo ojo eh me curo me curo no creo que baje no debería bajar vale 75 ¿cómo hacemos tío? está construyendo ahí que subir ahí ahora va a ser complicado me va casi inmaterial este voy a matarnos la de la rata la de la rata que aquí he intentado aguantar y ¿qué es eso de allí? un fusil fusil azul vamos a ir a cogerlo coja las balas vale me ha visto me ha visto me ha visto vale 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 seguimos no me ha esquivado esa no pasa nada no pasa nada está aquí viniendo que voy a ponerse aquí eso no era lo que quería hacer vale está aquí es que me ha pillado la altura tío tenemos poquito ya tenemos un poco materiales esto nos rompe vale vamos a ver aquí que sale una splat iría perfecto ahora tío así que me voy a tomar esto y cojo lo otro mira ahí están las splat tío tenemos splat vale voy a intentar si eso que lo mate la tormenta no pasa nada vale la tormenta donde cae está por aquí ¿no? vale más splat por favor ojo estar dorada está construyendo este hombre ¿no? vale vamos a cerrar aquí está aquí encima justo no sé cuánto quita la tormenta eso lo pongo yo ahí esto lo pongo yo ahí y ahí y aquí básicamente me hago me hago esa suela subo esos tres subo esos tres esto lo pico subo esos tres esto lo pico también me estoy haciendo un embudo para que no me pueda atacar subo esos tres vale esto se va cerrando me han dado en manos me han dado en manos y a ver a ver si conseguimos hacérnosla ojo hay tensión hay tensión en el ambiente ¿nos lo hacemos o no lo hacemos? si no lo hacemos no lo hacemos vamos venga vale tenemos que ponernos más más por aquí madre mía que nervios tío no sé yo si esto va a salir no sé si esto va a salir vale me pongo aquí estoy mal en el centro mal en el centro estoy en el centro vamos a tope ponte 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 ya a curarte ponte a curarte ponte a curarte vale aguantamos se cura se cura que se está tomando este hombre ojo vamos vamos que no la hemos hecho chavales no la hemos hecho nos la hemos marcado aquí que grande hijo y sin matar hemos matado una persona que buena tío la misma no la he no la he no la he no la he Gracias por ver el video.